¡Aplausos! De artistas nacionales que tienen más de 10 años de trayectoria Que se ha tomado algunos días de vacaciones por estas últimas semanas Pero que ahora regresan con todo a los escenarios nacionales Y que esperan también luego a conquistar Latinoamérica En nuestro ciclo cooperativo en vivo comenzamos a escuchar ya la música de la banda ¡Como sea! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Entramos o no entramos? Ya entramos ya Muy buenas noches A todos los presentes Muchas gracias por estar en esta hermosa noche de luna llena Entonces, en esta noche de siembra, banda conmoción para ustedes ¡Aplausos! 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 Manitos arriba, arriba dice ¡Ritmo! ¡Russell! ¡Ritmo! 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 ¡Fill! ¡Ritmo! ¡Suscríbete al canal! ¡Guarachiri! ¡Suscríbete al canal! 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 Pasito, pasito, pasito Pasito, pasito, pasito Pasito, 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 pasito Pasito, pasito, pasito Oye, muchísimas gracias Gracias también a este ciclo de música en vivo de Radio Cooperativa Queremos saludable agradecer esta iniciativa Y en estos días donde uno prefiere alegrarse Siempre hay temas, país que lo ponen a uno muy triste Viviendo en un país tan hermoso, de norte a sur Norte a sur, perdón Con gente tan inepta gobernando hace tanto tiempo Da pena Da pena Y lástima el sufrimiento de los pueblos Un saludo a todos los pueblos del sur A los pueblos del norte, de la cordillera A la gente de la Concagua A la gente del Andes A la gente del Hualmapu Este temita Con todo el corazón Para ellos A la gente del Hualmapu Yá, 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 yá A la gente del Hualmapu ¿Cuánto será? Arriba, vamos, arriba Párate, hijo, párate, hija Arriba, vamos, arriba ¿Cuánto será? Arriba, vamos, arriba Arriba, vamos, arriba Arriba, vamos, arriba Tras la cordillera el pueblo se levanta Arriba, vamos, arriba 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 Arriba Arriba, vamos, arriba Arriba, vamos, arriba Arriba, vamos, arriba ¡Vamos! 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 Hey, no te levantes Si no vas a terminar lo que empezaste a romper Hey, no te levantes Si no vas a terminar lo que empezaste a romper Hey, mal dicho Síguelo, síguelo, síguelo Para ver Cúbia Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Cúbia Cúbia Churiza Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo Cúbia 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para nuestros hermanos de Latinoamérica En un solo canto Y para todas las chicas presentes y escuchando Una vueltecita Hey, 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 oiga Eso Moviendo la cadera, 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 cadera Muévala, muévala Para los que escuchan, dice Dice Marinos al cielo Marinos al cielo Marinos al cielo Marinos al cielo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eso ¿Todo bien? Después de esta merecida vacaciones que nos dimos Vamos a hacer este temita Se llama Frenético los monos O las monas O las monas, dice Cosita de ayer, mi amor Anoche 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 Desesperada Desesperada Frenética la mona ¿Por qué no te quedas? Oh, 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 oh Dale una vuelta Sí Frenético los monos Desesperada Oiga No me mires así No me mires así Uhhh Desesperada La cosita de ayer ¡Surinete con los monos! ¡Surinete con los monos! ¡Desespera! ¡Venga, venga, venga! ¡Surinete con los monos! ¡Colombia dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Ponle el tornillo a la máquina Púntalo en grasa y caliéntalo ¡Ay! ¡Ajua! Sácalo, límpialo y mételo ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay! ¡Ese burrito! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Suéltelo, mamá! ¡Suéltelo! ¡Rózalo! ¡Una! ¡Ay, mamá! ¡Ajua! ¡Ajua! ¡Ay, mamá! Ponle tornillo a la máquina ¡Ay, mamá! ¡Júntalo en grasa y caliéntalo! ¡Ay! Sácalo, límpialo y mételo Ay, mami, gózalo Pero poquito ¡Viva! Ponle torrillo a la máquina Júntalo en grasa y caliéntalo ¡Vente, gozán! Sácalo, límpialo y mételo ¡Viva! ¡Viva! Queremos invitarlos A todos los frenéticos presentes y a los que están también Escuchando este concierto Invitarlos para este sábado 4 Estaremos en Las Tejas Con un show espectacular Junto a Máquina Candela Nuestro compañero de Chorizo Salvaje Imperdible, compañero Para los que están escuchando Para los que están aquí presentes Y nos fuimos con este clásico de clásicos Dice así ¡Sigue el ritmo! ¡Palmas, palmas, oigan! ¡Sáquen las palmas! ¡Buen actos! ¡Buen actos! ¡Buen actos! ¡Buen actos! ¡Guen actos! ¡Los phones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Muy pronto, dice! ¡Muy pronto, dice! ¡Muy pronto, dice! ¡Muy pronto, dice! Por cada uno de los presentes y ausentes, dice! ¡Muy pronto, 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 dice! ¡Muy pronto! Vamos a hacer este, que lo trajimos hace mucho tiempo del Norte, y que para emoción y para sorpresa nosotros este tema no se llamaba así como se llama ahora. ¿Saben cómo se llama, no? Obvio, porque no lo he dicho. Este temita lo sacamos del baile de la agrupación religiosa de Baile Santa Rosa, y cuando hablamos con su compositor, decía que era una española, bien antigua, un tema, un estilo, digamos. Y hizo este tema sin ponerle nombre, digamos. Y después cuando nosotros le pusimos Santa Rosa, digamos, el baile quiso quedarse con este temita, y ahora cada vez en que sale en su procesionar, lo exige, digamos, a cada banda que contraten, digamos. Para nosotros un orgullo, eso nos llena de alegría, ver cómo en Norte a Sur estamos con el mismo cariño, con bandas, con compañeros de allá. Aprovecho para mandar un saludo a la familia de los Malcus, de Quique Cuyo, que sufrieron una gran pérdida en la tirana. Para ellos, para Santa Rosa, para los Osos Negros, para los Diablos Rojos, para los Diablos Verdes. Ya, dice. Ahora sí. ¿Cómo se llama? Santa Rosa. Gitanos 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 Santa Rosa. Ahora con energía Fuerza dice Que se escuche hasta el norte Hasta el sur Ale, ale Ajá, el gitanito Santa Rosa Para Rubén Ale 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 ¡Muchas gracias a todos! 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 ¡Muchas gracias a todos!